¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También, es cierto que Linares, por lo visto, hubo un momento en que se aprobó en un pleno ayuntamiento y no se trajera ese tipo de circo. Así que parece que se está cumpliendo. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, si queréis circo, en Linares. Bueno, esto también, el sitio es idóneo, que es la planada esta que siempre hablo yo, que es el antiguo recinto ferial, en el que se puede montar todo lo que se quiera y más. Y después el recinto ferial, pues está allí, donde se ven aquellas puertas, que tampoco es tan lejos, vamos, que se puede ir andando. Y dejar al paseo, ahí está la gran carpa, que está fija todo el año. Y allí también caben multitud de eventos. Pero bueno, aquí parece que eso no funciona. Bueno, pues ya ven que sí. Que este descampado es ideal para montar todas esas ferias y todas esas historias que se traen para dinamizar la economía y dinamizar la ciudad. Así que, entre dinámica y dinámica, ya saben dónde tienen un sitio estupendo para realizar un montón de actividades. Bueno, sin más, hasta la próxima. Se tenía que decir, se dijo.